¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Bueno amigos, en esta ocasión vengo bien feliz, bien contento, bien motivado para seguir haciendo videos porque nos acaban de mandar esta belleza, este pequeño detalle, una plaquita de YouTube de mil suscriptores si la pueden ver ahí, a detalle, Omar Piña, mil suscriptores es una plaquita muy especial para mi porque mil suscriptores para mi es una de las cantidades más difíciles para llegar en YouTube a los canales pequeños me he puesto a ver videos de canales que van empezando y de verdad que si batallaron mucho para conseguir los mil suscriptores igual yo batallé, por eso estoy haciendo este video de los mil suscriptores que en este momento ya pasamos los dos mil he visto videos donde algunos duran hasta más de un año o más tiempo en conseguir los mil suscriptores y nosotros llevamos como 6 meses o 7 meses echándole ganas empecé el canal, tenía 300 y tantos suscriptores en sí el canal lo tengo desde hace muchos años si se van a los primeros videos, van a ver videos de puras fronteras que subía de ensayos, de videos de puños de marro, de una miniserie que estaba haciendo y cuando se me ocurría subía un video, en veces no subía, dejaba mucho tiempo de subir subía una rutina de algún concurso de alguna banda que me votaban pero hace poquito me entró la curiosidad y dije, eh, si me puedo hacer videos ahorita que tengo tiempo me puse a sacar ideas de que podía hacer videos el día de ayer subí una imagen a mi historia de Facebook y la gente le dio mucho amor a la foto de esta placa me mandaron a felicitar uno, me dijeron que siguiera con el canal que siguiera haciendo contenido ¡Suscríbete al canal! eso me motivó a seguir haciendo videos y lo voy a seguir haciendo hasta que me aburra o hasta que volvamos a trabajar y ahí voy a tener que hacer un video creo a la semana pero mientras voy a hacer videos mientras pueda y mientras se me ocurran ideas de cosas interesantes que ustedes quieran ver o incluso de los comentarios que me han dicho siempre he tomado ideas ahí del top de mujeres, del top de los niños, de las vibradas, de las notas y ahí voy agarrando ideas de los comentarios que ustedes me dejan voy viendo que tema puede ser interesante y que tema les puede gustar y de ahí surgen los siguientes videos bueno y para no hacerlo más largo les cuento que YouTube me mandó un correo diciéndome que ya podía monetizar mis videos, que ya podía poner comerciales, que ya había llegado a los mil suscriptores que es uno de los dos requisitos que piden mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en el último año y curiosamente tenemos muchos suscriptores de Chile y de Panamá a los cuales les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todos gracias por seguirnos en este canal, los banderos de Chile y de Panamá y algunos también de Estados Unidos en los analytics que me da YouTube me dicen que los primeros son México, segundo Chile, tercero Panamá y cuarto Estados Unidos la placa que ven allá atrás la mandé a hacer con un amigo que hace placas YouTube no da placas hasta que llegas a los 100 mil suscriptores pero yo quise hacer eso para tenerlo presente porque yo me puse como meta llegar a los mil suscriptores y ya que llegué se me ocurrió hacer la placa porque vi un video de Edu Sánchez, ahí se lo voy a dejar para que vean el video de donde yo me inspiré para hacer esa placa para tenerlo bien presente esta placa me la hizo mi amigo Carlos Aquino que antes su empresa se llamaba Calis ahora se llama Ibemets para que se den una vuelta ahí a su página y chequen todos los trabajos que él hace él hace golpes, hace vestiduras, hace llaveros hace recuerdos con nombres, cajitas de regalo de todo lo que es material MDF y acrílico al cual le doy las gracias por hacerme este excelente trabajo si ustedes tienen un canal de YouTube y quieren mandar a hacer su placa de mil suscriptores comuníquense con él, ahí en la descripción están sus datos otra cosa que quería comentar, mi página de Facebook ya llegó a 5 mil amigos desde hace mucho tiempo pero ahorita me han llegado muchas solicitudes de amistad chequen la cantidad que tengo pendientes y ya no las puedo aceptar entonces si tienen algo que comentarme, una recomendación esta es mi página, está abajo en la descripción o también puede ser por la página de Vandaboom aquí les dejo un video de cómo se hizo la placa de YouTube ahí en la empresa de Carlos Cali para que vean cómo la hicieron y cómo trabaja y hace unos excelentes trabajos como les digo vamos a verlo ahora para terminarla vamos a pegarle el último pedazo la cerecita del pastel bueno y así fue como quedó la placa que tenemos aquí la vamos a colgar aquí en mi cuarto para tener siempre bien presente que logré la primera meta que es tener mil suscriptores bueno amigos nos vemos en el próximo video saludos